Hola soy Nami Vamos a hacer una carrera en Barcelona en un grid de PS4 que vuelve a estar el circuito de Barcelona esta ciudad me la conozco bastante y vamos a ver porque cogen edificios emblemáticos los ponen así un poco al azar y cuando vas conduciendo te das cuenta de que no puede ser no puede estar la Sagrada Familia al lado del puerto y es un poco mola porque es muy parecido a como es en la realidad pero a mi me despista porque ves los edificios donde no son y dices, esto es imposible pero bueno empezamos en Sagrada Familia de Frente podría ser Calle Mallorca por ejemplo en un momento hemos llegado al arco de triunfo el arco de triunfo está bastante más retirado pero bueno, esto no lo conozco mucho, parece el enxamplado más la zona de catedral, ¿no? Esto es el puerto, el puerto de Barcelona, por aquí hay esta Colón, vale, aquí tendría que estará la avenida paralel, bueno, esto es la Rambla, las Ramblas de Barcelona, supongo que están aquí en este lado de la izquierda, giramos por, no sé, sería a lo mejor Pelayo, pero no hemos llegado todavía, tendríamos que llegar ahora a Plaza Cataluña, sí, porque mira, esto sí que es la Rambla todavía, están aquí en los puestos de la Rambla de las Flores, Plaza Cataluña estaría aquí, el edificio del Corte Inglés, ahí ya se ve Sagrada Familia, que eso no puede ser, está bastante más lejos, y ya hemos llegado al final del circuito, no puedo adelantar, estoy mirando el paisaje, ahora tendría, esta parte sí que es igual, eh, por eso, con la bajada de la calle, pero si aquí haces una cosa rara como que te metes por el, por un barrio gótico extraño. manché de La Ramblaela, seguramente me encantaría a pasar a trabajar en principio con otra parte, pero no puedoカolizar por el, mochila o pegaje disto a trabajar, mejor chrono, y ya estáis que el огрaje disto al final del día, por otro lado del día, y el periodo《O Legendado》 con todo el día estoy teniendo bajo cosas fácil, ahora sí, Y ya está. Tengo el coche hecho búrguer, entre el que ellos van muy a saco y que a mí me falta un poco para chocarme. Y ya está. 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 Más descalificado. Bueno, pues no ha sido la vuelta turística por la Barcelona de Grit. Barcelona que está bien, pero despista. Despista más que otra cosa. Nos vemos. Y ya está.